Después de deltoides. Dos palabras ven que significan lo mismo. Armpit. Y el inglés médico derivado del latín axilla, con doble L. En latín era con doble L. Después se simplificó al pasar al español la palabra. Pero ambas palabras significan lo mismo. Esto, axilla, que no necesita mucha traducción. Sáquenle una L y tenemos la palabra en español. Axilla. Ambas palabras entonces significan lo mismo. Armpit, fuera del ámbito médico. Y específicamente en libros, estudios, investigaciones, cuando hay que redactar una tesis, o hay que dar una tesis, o un estudio, es más plausible que encuentren la palabra axilla. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿En dónde clasificamos axilla? Upper body. Upper body. Muy bien. Upper body. Parte superior del cuerpo. Muy bien. Bueno. Acá lo que el autor pone es una forma de poder, para quizás estudiantes, ¿no? que están haciendo lecto comprensión en inglés, que no tienen, digamos, ustedes, a ver, nosotros tenemos en español, sabemos que el latín es la lengua de la cual se origina el español, entonces para nosotros es más fácil interpretar las palabras en latín, la gran mayoría. Pero hay capaz un estudiante de otro país que no sabe latín, o que tampoco se le parece la palabra en español, entonces dice que el corno es humorous, dice que el corno es esto. Entonces el autor pone esto, que si nosotros lo traducimos, tenemos bone, que es hueso, arm, que es el brazo, toda la extensión del brazo, y upper, que ya habíamos visto que es parte superior. Entonces el autor pone esta expresión, hueso de la parte superior del brazo. Nombre técnico-científico, humorous, en inglés. Que en español, el latín viene del latín humorous, y en español es que hueso. El húmero. El húmero. El que está en la parte superior. Claro, por eso le decía que usted puede armar una oración acá. What's the upper arm bone? Entonces el húmero. Yo puedo hacer cualquier tipo de maldad, porque total, si se anotan a saberes previos, van a poder resolver todo tipo de maldad. Pero usted tiene que demostrar que es buenito. Yo soy bueno, pero soy bueno, y ustedes tienen que demostrarme a mí que por algo se anotan a saberes previos también. O sea, ahí está el tema. Bueno. Aparte, tengan en cuenta que son las dos materias que tienen saberes previos de todas las que hay en todas las carreras. Inglés, hay tres materias, perdón. Inglés, que es esta, inglés técnico que ustedes no tienen, porque si no, todo lo que es inglés, en la materia inglés de las otras carreras se ve solo lo que es inglés general, solamente la gramática. Y cuando llegan al segundo cuatrimestre, que es inglés técnico, ven solamente vocabulario específico. Es más beneficioso para el estudiante. A ustedes se la dejaron en un solo cuatrimestre, les hicieron ¡zah! Le dieron la jeringa, la inyección en el hueso, directamente a ustedes. Por decirlo de alguna manera. Estaría bueno que tengamos más inglés, porque si en algún momento necesitamos, qué sé yo, saber decirle a una persona, qué sé yo, no sé, te venga y te diga, where's the bathroom? Y vos decís, ¿eh? Entonces, saber, qué sé yo, localizar a la persona, hacia dónde tiene que ir, o el box, o decirle a dónde está la sala, o decirle, qué sé yo, estaría mejor que tengamos más inglés, en realidad. Por eso, las otras carreras, está dividida en dos cuatrimestres la carrera. Pero bueno, debería estar en los tres años, pero bueno. Los programas no los hago yo, ese es el problema. se habían embajados así del ministerio. Bueno. Hueso de la parte superior del brazo, húmero, ¿sí? Bien. Entonces, como habíamos dicho, upper body, parte superior del cuerpo. Bueno, acá tenemos dos palabras distintas, en cuanto a lo que hacen referencia. Primero, elbow, ¿sí? Es esta articulación, ¿sí? La del codo. El codo. Bien. Bien. Elbow, entonces, el codo. Y al lado, tenemos algo que, en español, en inglés sería olecranon, y en español se escribe igual, pero con el acento en la E, ¿sí? El acento escrito en la E. En español se escribe olecranon, ¿sí? Viene del griego. ¿Y qué es el olecranon? El olecranon es, ya sea que tengamos así extendido, o se nota más cuando doblamos, ¿sí? El brazo. Y tenemos, vemos acá, esto que, esto puntiagudo que tenemos acá. El que sobresale. El que sobresale. El olecranon es eso que algunos le dicen la cabeza del una cabeza. Claro. Del cúbito. Bueno. En realidad, esto pertenece al cúbito, en realidad, ¿sí? No es del húmero. Pero, algunos le dicen la cabeza del codo, bueno. Profe. La otra palabra, ¿qué era lo que dijo? Porque se me cortó. Esta palabra, elbow, es codo. Ok, gracias, profe. Y olecranon, en español, es igual, pero con acento en la E. Olecranon. ¿Sí? Y es esta parte, esta eminencia de acá, de la articulación, que pertenece al al cúbito. ¿Sí? Bien. Ambas, entonces, ¿en qué columna las vamos a clasificar? Upper body. Upper body, muy bien. Parte superior del cuerpo, ¿sí? Tanto el codo como el olecranon. Bien. Bueno, tenemos la palabra fingers, dedos, dedos, los dedos. ¿Dónde los vamos a clasificar? Upper body. Upper body. Bueno, no tenemos dedos. ¿En los pies no tenemos dedos? En los pies están los dedos. Claro. Entonces, upper body y lower body. En las dos columnas va clasificado, ¿sí? Porque están los dedos de las manos y obviamente los dedos de los pies. ¿Sí? Bien. Fingers, entonces. Bueno, aquí tenemos la palabra en inglés falanges, muy parecida a la palabra parecida, mejor dicho, a la palabra en español, ¿sí? A la palabra falanges. Bueno. Entonces, ¿qué son las falanges? Ustedes que saben. son las partes de ese dedo se distribuyen en primera, segunda y tercer falanges. O sea, que son, ¿qué cosa? Las uniones. ¿Las uniones? ¿Las uniones? ¿Las uniones? Sí, bueno. ¿Cómo lo describe? Las falanges. Bien. Ah, claro, por eso. ¿Son qué son? Si lo tienen que definir en una sola palabra, ¿qué son las falanges? ¿Son? Estoy pensando cómo diría una oración de dedos. Son huesos, son huesos en primera medida. Son huesos. Son huesos de los dedos. Huesos de los dedos. Claro, son los huesos digitales. O sea, digital quiere decir de los dedos. Entonces, son huesos, pero también en el pie. Hay, obviamente. En los pies y en las manos también hay falanges, ¿sí? Sí. Ojalá que a nadie le haya pasado de tener alguna fractura en una falange porque es muy doloroso. Es muy doloroso. Así que bueno. Yo me hice una fisura. Bueno, no llegó a ser fractura, menos mal. Mi nena le cortaron el dedo. Dos veces. Qué lindo, ¿no? Le da una cosa aparte. Ah, bueno. Entonces, la falange la ponemos en las dos, parte superior y... Ok. Exacto, en parte superior y parte inferior porque tenemos falanges tanto de las manos como de los pies. ¿Sí? Muy bien. Bueno, de estas dos palabras que vienen a continuación, una es igual en español, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver esta primero, la que aparece a la izquierda. Hips. Hips. Cadera. Cadera. Claro, las caderas o la cadera. Como la canción de Shakira que dice Hips Don't Lie. ¿Cuánta razón tiene Shakira con lo que dice en la... Hips Don't Lie quiere decir las caderas no mienten. Tiene razón. Yo como hombre puedo decir que tiene razón las caderas no mienten. Pero bueno, ella canta por otra cosa. Bien. Hips, caderas. ¿Dónde vamos a clasificar a la cadera? O a las caderas, si quieren. En low. Lower body. Parte inferior del cuerpo, digamos. Ahí empieza lo que es el lower body, es el límite superior para esta clasificación de este PDF, es la parte más superior de la parte inferior del cuerpo. Bien. Hips. Y acá tenemos pelvis. Que bueno, la pelvis. La pelvis. ¿Dónde la clasificamos a la pelvis? ¿Qué es lo que movía Elvis? Lower body. Lower body. Ah, lower body. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. No, me había parecido escuchar a upper body y a la mierda. No. No, 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 por favor. La pelvis. Elvis. Por eso, a Elvis Presley, hay gente muy joven acá que no lo, capaz que, no lo conoce, pero Elvis le decían la pelvis, porque se la pasaba moviendo la pelvis cuando cantaba y todas las chicas. Eran en el 56 y todo eso. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Yo ya, yo no había nacido todavía, imagínense. Bueno. Entonces, ambas en lower body. Hips y pelvis en lower body. Parte inferior del cuerpo. Bueno, acá otra expresión que pone el autor, donde tenemos la palabra en plural, la palabra muscles, así se pronuncia, muscles, la c no se pronuncia, muscles, músculos, en inglés. O sea, hasta ahí sin la s sería músculo, muscle. Músculos de la parte superior, apa, y la palabra leg, pierna. 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 Músculos de la parte superior de la pierna, upper leg, muscles, ¿sí? En la terminología de partes del cuerpo, quadriceps, en inglés, en castellano, quadriceps, ¿sí? Los quadriceps están, como dice muy bien la expresión ahí, obviamente, están en la pierna, en la parte superior, claro, el over body, están en la parte superior de la pierna, o sea, por encima de qué articulación? Por encima de qué articulación que tenemos en las piernas? De la rodilla. Claro, por encima de la rodilla, los quadriceps. ¿Y por qué se llama quadriceps? Porque es un músculo muy grande, cubre todo el muslo, ¿sí? Y está dividido en cuatro partes, por eso se llama quadriceps, ¿sí? Pero bueno, nos quedamos con eso, nada más, no vamos a hacer un estudio del quadriceps ni nada de eso, ¿bien? Entonces, todo en parte inferior del cuerpo, ¿bien? Es un músculo extensor, ¿sí? Es un músculo extensor, está clasificado como un músculo extensor. Bien, entonces, de la misma manera es lo mismo el autor con un hueso, dice hueso, bone, de la parte superior de la pierna, upper leg bone. ¿Cuál es entonces ese hueso que está por debajo de ese músculo del quadriceps? Femur. Femur. El fémur en inglés sería femur y no tiene el acento como pueden ver, ¿sí? No se escribe igual en español que en inglés excepto por el acento que en inglés no lleva el acento y en español sí, lleva el acento gráfico en la letra E. Bien. Upper leg bone, femur. ¿Sí? Bien. Y entonces, también vamos a clasificarlo en parte inferior del cuerpo, el fémur, ¿sí? Bien. Bien. Acá tenemos dos formas distintas de decir un mismo hueso. Ah, eso le iba a preguntar. ¿Significa lo mismo? Porque la traducción no es la misma porque se usan en entornos... A ver, vamos a empezar para ver. La expresión que dice acá es ni ca. ¿Sí? Ni es rodilla. Ni es rodilla. Esta palabra media rara que no se pronuncia la ca, la ca no se pronuncia y la doble S se pronuncia como una I larga. Ni es rodilla. ¿Sí? Es la articulación. Luego tenemos cap que en realidad si ustedes lo buscan quiere decir gorro, gorra, ¿sí? Lo corriso con visera o cualquier tipo de gorra. Gorro de la rodilla. No, nosotros le decimos la qué de la rodilla. Rótula. La rótula. La tapa de la rodilla al hueso que en realidad se llama la rótula. Rótula. Claro, es como capa de rodilla. Claro. Sería una cosa así. En inglés lo pueden decir porque en realidad sí, la rótula es lo que tapa y protege la articulación de la rodilla. ¿Sí? Por eso cuando uno se saca oh, me saqué la tapa de la rodilla. Por eso no es que los facultados, o sea, en un ambiente médico se puede decir, pero se sabe que es un uso más coloquial lo de decir tapa de la rodilla. ¿Sí? El nombre en inglés que sería la traducción rótula es pachella que viene del latín. ¿Sí? Pachella. ¿Sí? Rótula. Entonces, la primera expresión tapa de la rodilla. La segunda rótula. Estamos hablando de la misma cosa. ¿Sí? Bien. Y entonces la vamos a clasificar en qué parte. ¿Cuál de las tres columnas? Bajo. Lower body. Lower body. Lower body. Parte inferior del cuerpo. ¿Sí? Porque la rodilla está por debajo de la cadena. ¿Sí? Bien. Bueno. Acá también una expresión como para ilustrar dónde está este hueso bone shin. Shin en inglés quiere decir espinilla o vulgarmente con o vulgarmente también canilla. ¿Sí? Bueno. Que es un lugar dolorosísimo porque el hueso está muy 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 digamos no está expuesto obviamente porque no lo está pero se nota bastante y si te pegan una buena patada ahí o algo con algún objeto contundente el dolor es es importante ¿Sí? Hueso de la espinilla o hueso de la canilla si quiere y acá lo tenemos igual que en español ¿Sí? En inglés sería tibia es igual que en español la tibia ¿Sí? Que es el hueso que está por debajo de la articulación de la rodilla la tibia digamos Sí Hay dos huesos en realidad este vendría a ser ¿Cuál es el otro hueso que está junto con la tibia? Peroné Y el que está por delante ¿Cuál es? La tibia o el peroné La tibia Bien Bueno Eh Articula con el fémur y con el talón pero bueno no estoy eso no se lo voy a tomar Las articulaciones de cada hueso las inserciones musculares eso ya sería demasiado medio jodido Entonces tibia O sea las dos expresiones están acá en parte inferior del cuerpo ¿Sí? Lower body Bueno Acá tenemos dos palabras que no significan lo mismo pero hacen referencia a la misma región del cuerpo Trunk Primero Trunk donde esa se pronuncia parecida a una Trunk Trunk sería Tronco 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 ¿Perdón? Tronco Estaba tratando de pronunciar lo mismo que dijo usted Muy bien Salió bastante bien Eh Gracias Y la otra palabra es Chorso derivado del latín Las dos son derivadas del latín pero esta es mucha más parecida Chorso ¿Qué quiere decir torso? ¿Sí? Es lo mismo Ahora ¿Qué es el ¿Cómo se define el tronco? El tronco sería por definición de diccionario médico el cuerpo humano sin la cabeza ni sin ni las extremidades superiores e inferiores eso sería el tronco o sea solamente quedaría todo esto ¿Sí? Upper body Upper body Muy bien parte superior del cuerpo ¿Sí? Y torso es otra forma torso es otra forma de decirle al tronco del cuerpo humano Así que son sinónimos no es la misma palabra pero son sinónimos hacen referencia a la misma región ¿Sí? Así que ambas van a ir en upper body en parte superior del cuerpo Muy bien Bueno Seguimos Tenemos la palabra aquí que acabo de resaltar breasts La A no se pronuncia breasts Breasts Hace referencia a los pechos o senos ¿Sí? Breasts Pechos o senos Y esta palabra que está relacionada Memories es bastante transparente Memories en inglés hace referencia a las glándulas mamarias ¿Sí? Bien Entonces tanto pechos tanto breasts como Memories ¿En qué columna las vamos a clasificar? Upper body Upper body Muy bien Parte superior del cuerpo Muy tupo Bien Nipples Nipples Pezones Nipples Pezones Y Arreola Arreola también se puede pronunciar En español se lo traduce Arreola Parecido Areola o Areola ¿Sí? A ver ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo La Areola o Areola es esa porción alrededor del pezón que generalmente es de un color distinto un poco más oscuro que la carne en general Bueno esa porción redondeada que circunda todo lo que es el pezón eso es lo que es la Areola o Areola ¿Sí? Todo eso O sea por eso están relacionadas las dos palabras aunque no sean lo mismo Bueno entonces ambas van a ir en upper body en parte superior del cuerpo ¿Sí? Bien Vamos a seguir que falta poco miren qué poco que falta Bueno vamos a ver la palabra que seleccioné ahí brain hace referencia al al cerebro a todo el cerebro en general ¿Sí? Brain Y acá tenemos una expresión en latín cerebrum que en inglés sería cerebrum que ustedes dicen sí pero ahí parece cerebro también Bueno en realidad cerebrum en inglés es la parte anterior anterior frontal del cerebro humano ¿Sí? Esa es la la definición de cerebrum ambas palabras en inglés se ¿Sí? ¿Cuál anterior? La parte anterior de la parte anterior frontal del cerebro o sea esta ¿Sí? Bien O sea que cerebrum es una parte nada más del cerebro no es todo el cerebro brain sí hace referencia a todo el cerebro ¿Sí? Entonces ¿Dónde vamos a clasificar brain y cerebrum? ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es el cerebro? Exacto Head muy bien cabeza muy bien O sea que vendría a ser la parte frontal la parte frontal la parte frontal cerebro como nosotros llamamos cerebro claro este sí es todo el cerebro brain es todo el cerebro y esta es la parte y esta es la parte anterior frontal ¿Sí? La parte anterior frontal del cerebro solamente esta ¿Sí? Solamente esa región ¿Sí? Aunque se extiende vamos un poco más o sea porque comprende los hemisferios bueno pero eso se considera solamente esa ¿Sí? Bien Vamos entonces a esta Heart aquí más corriente el corazón muy bien el corazón muy bien ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? no le voy a tomar eso no estoy jodiendo la válvula tricúspide la válvula ¿Cuál es la otra? Bicúspide 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 La otra es la mitral Bien Bicúspide 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 La orquita Muy bien y en cada una de ellas pueden aparecer patologías como por ejemplo la insuficiencia ¿No? ¿Qué es una insuficiencia? Bueno es irrigación o problemas en esa depende del tipo de perdón depende de la válvula ¿Sí? Por ejemplo yo tengo una valvulopatía que es en la mitral ¿Sí? O sea que siempre voy a tener problemas en la oxigenación de la sangre o sea en el intercambio vacioso a mí siempre el oxígeno me sube tarde al cerebro fuera de joda ¿No? Pero es así por eso en otros momentos me lo dijeron como que es un prolapso en la válvula mitral hay un prolapso después ya el médico de guardia a cierta edad me dijo esa es una valvulopatía y se llama insuficiencia mitral ¿Sí? no es lo mismo tenerlo a los 15 que a los 45 como tenés vos me dice qué bueno que todavía no te medicaron puede producir este este que te den alguna medicación para la presión arterial y todo lo demás en la vida bueno entonces corazón y haciendo referencia al músculo cardíaco al miocardio muy bien en inglés sería mayo esto se pronuncia como una a-i esta y esta y esta y esta y esta y esta y esta u parece una a parece pero no lo es miocardio ¿Sí? sería miocardio definido en realidad el miocardio como la capa muscular media de la pared del corazón ¿Sí? Bien no es todo el músculo en realidad no es todo el músculo pero es esa parte bien seguimos vamos a las tres últimas Lungs tenemos dos donde se pronuncia el intercambio vacioso los pulmones los pulmones muy bien muy bien el intercambio vacioso Lungs no se pronuncia la G en esa palabra en inglés Lungs ¿Sí? y acá fíjense que dice bueno perdón corazón y miocardio van en ¿Dónde? Upper upper body parte superior del cuerpo Lungs también va en parte superior del cuerpo ¿Bien? Lo que en inglés llaman pulmonar system tema pulmonar Sí que yo en mis tiempos de escuela hace mucho tiempo en mis tiempos de escuela nos enseñaron como aparato respiratorio hoy en día también le dicen sistema respiratorio bueno pero la esencia es la misma ¿No? Entonces sistema respiratorio aparato respiratorio consiste de órganos y estructuras específicas que se usan para el intercambio gaseoso tanto en animales como en plantas así que no es un solo órgano hay más de uno no podríamos considerar solamente a los pulmones ahí están los bronquios ¿Qué más? ¿Por dónde entra el aire? La nariz Sí cosas nasales nariz así que el aparato respiratorio lo podríamos clasificar tanto hay partes que están acá hay partes que están en upper body ¿Sí? Tanto hay partes que están en cabeza y hay partes que están en parte superior de los cuerpos ¿Sí? Bien Bueno Seguimos Uno de los órganos viscerales Algunos dicen visceras claro Otros le dicen no es un órgano visceral bueno una vis un órgano visceral Liva en inglés hígado importantísimo vital para el ser humano para cualquier animal que lo tenga también y para el ser humano también evitar por eso hay que evitar demasiado en exceso ustedes comprenden lo que estoy diciendo hay que evitar empinar el codo demasiado porque el hígado después empieza a ponerse a generar un cierto tipo de tejido muy muy jodido ¿Sí? a lo último se pone como piedra ya y es irreversible eso ya cuando se llega a la cirrosis es otra cosa ¿No? y también hay que evitar que se llene de células grasas el hígado también ¿No? para que no se produzca lo que se llama esteatosis o principio de hígado grasas y después se va agrandando se va agrandando el hígado hepatomegalia se llama y la estancia siguiente es la cirrosis la cirrosis no solamente es por demasiado chupi sino también en exceso ¿No? o poco pero seguido durante mucho 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 muchos años sino que la cirrosis también a veces afecta a personas sanas pero por un virus se forma se produce cirrosis también ¿Sí? o sea que si alguien fallece por cirrosis no quiere decir que esa persona se va a pagar claro ¿Sí? porque puede ser este algo viral también así que bueno no prejuje bien bueno hígado y al lado tenemos hepatic system que uno si lo traduce literalmente dice sistema hepático bueno pero en realidad se llama ¿Es la circulación portal hepática? ¿Sí? No sé si se la nombraron alguna vez Sí, profe muy bien circulación portal hepática definida muy sintéticamente como un grupo de venas que transporta sangre desde los capilares del estómago del intestino del vaso y del páncreas y del páncreas a las sinusoidales del hígado ¿Sí? Bueno ya estamos por terminar y se va a cortar pero entramos y estamos diez minutos y ya nos vamos ya las dejo ya las dejo libres ¿Sí? No se preocupen Seguimos Entonces hígado y sistema hepático lo clasificamos en parte superior del cuerpo ¿Sí? Bien Kidneys Riñones Kidneys Rental System Sistema Acá sería si lo traducimos literalmente sistema renal pero en realidad es el aparato o sistema urinario ¿Sí? Son todos los órganos del tracto urinario